La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en México que nos define e identifica a nivel mundial. La muerte como un fenómeno universal, cada cultura la toma en diferentes aspectos, pero nosotros hemos tenido la posibilidad de que no solo se vuelva una manera de relacionarnos con un suceso que es biológico y que es universal, sino que lo hemos vuelto un producto y una tradición muy importante que nos mantiene unidos como país. Ante la certidumbre de que habremos de morir está la incertidumbre de cuándo. Es esta transición donde dejamos un cuerpo material, donde una mente se apaga y deja de tener preocupaciones y esa tridimensionalidad del ser humano, la otra parte que es llámale alma, llámale espíritu, energía, como le quieras llamar, eso es lo que trasciende y se va a otra dimensión. Para la tanatología eso es la muerte. Recordamos a nuestros seres queridos que murieron y su origen es una constante mezcla de culturas y nuevas formas de concebir lo que nos rodea. En el altar y en nuestras tradiciones se ve el sincretismo de las culturas de la española y todas nuestras culturas prehispánicas, cómo incorporamos las cosas. Es muy hermoso. Creo que es una celebración al amor, a la familia y recordar con más amor que dolor. Y es una tradición que nos ayuda también a entender que hoy nuestro ser querido pertenece a este mundo del altar y al mundo de los muertos y no ya al mundo de los vivos. En la festividad actual se sigue teniendo esas remanencias de esas producciones culturales que se han hecho a lo largo de la historia, que cada producción cultural, por supuesto, tiene su propio contexto y su propia finalidad en su momento. La idea de la muerte también se transformó. Y entonces la idea de la muerte ha venido jugando un papel interesante a lo largo de nuestra historia, desde cómo se ha utilizado también en algunas expresiones de la cultura, como los grabados de José Guadalupe Posada Aguilar, quien utilizó, por ejemplo, estos conceptos de las calaveras para hacer una burla y una crítica social en su momento en el porfiriato. Y después, Diego Rivera, por ejemplo, en uno de sus morales más bonitos que tiene, retoma alguna de las figuras de la calavera garbancera de Posadas y pues la pone en su paseo, en una pintura que se llama El Paseo de la Alameda. Es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Es una de nuestras celebraciones más íntimas. El origen de los altares fue un largo proceso que involucró una mezcla entre nuestras tradiciones prehispánicas y la de los españoles que tenían algunos aspectos en común. Conforme se acercan el 1 y 2 de noviembre, las calles y hogares comienzan a impregnarse del olor a cempasúchit, a copal y a pan de muerto que se colocan en las ofrendas. Porque la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrendado. Las tradiciones son amores y es fundamental. Todos los rituales nos ayudan a entender, a asimilar, a ajustarnos a la nueva realidad sin la persona. Con los altares y la celebración del Día de Muertos no celebramos la muerte, celebramos la vida de alguien. Y desde nuestra creencia prehispánica les es concedido un día para volver a esta tierra a disfrutar de todos los placeres que aquí tenían. Entonces lo más importante del altar es que se pone en familia, que se cocina y se hacen los platillos que le gustaba a la persona. Para las culturas mesoamericanas, el culto a los muertos era parte fundamental de sus creencias religiosas y cosmovisión. Aunque las prácticas y rituales variaban de acuerdo con la región y la cultura, existían elementos y conceptos en común, como la creencia en la vida después de la muerte. Así, su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el fin del ciclo agrícola. Hasta llegar a nuestro tiempo, en que cada año muchas familias se reúnen para comenzar a preparar las ofrendas y altares que serán decorados con flores de cempasúchit, papel picado, calaveritas de azúcar y pan de muerto. Esta relación que tenemos hacia este hecho universal que es la muerte la hemos sabido llevar a una manera muy bonita que es a través de la expresión de algo que tenemos todos los esqueletos y que entonces al esqueleto le hemos dado resignificaciones diversas y no le hemos dado esta resignificación negativa, mortuoria que necesariamente la tienen, que ya está implícita, sino que al contrario le hemos podido dar la vuelta en el sentido de que le damos otra perspectiva y le atribuimos otras funciones y otros símbolos a eso que podría tener el símbolo más común que es el fin de la vida. Nosotros no es el fin de la vida, sino el inicio de muchas cosas. Eso en casa, porque las festividades también incluyen acudir a los panteones para adornar las tumbas con flores o preparar altares sobre las lápidas. Algo que en la cosmovisión indígena tiene un gran significado porque, entre otras cosas, se piensa que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. Pero referirnos al Día de Muertos no es hablar de una celebración homogénea en todo México. En México, al ser muy pluricultural y diverso, las expresiones de la festividad a la muerte son variadas. Cada lugar tiene sus propias expresiones muy, muy significativas. En Xantolo, en la Huasteca, la alumbrada en San Andrés Mízkic, en la Ciudad de México, la noche de las ánimas en Janitzu, en Michoacán, la limpieza de los santos restos en Campeche, la comida de las ánimas en Yucatán o el paseo de los muertitos en Tultepec, Estado de México. Y eso es lo interesante de nuestro país, como cada contexto, estas regiones, por ejemplo, en el sur, en la costa y todo el norte, yo siento que de lo que es para el centro hacia el sur, y todo ahí en esos estados, por ejemplo, muy tradicionales como Oaxaca, Michoacán, pues todavía uno tiene algunos elementos propios de su festividad del Día de Muertos que los caracteriza y que además dan la esencia de esta pluriculturalidad que tenemos y que no se ha perdido. Cada región de nuestro México es un México en sí mismo. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que en la mayoría de los estados de la República, el altar tiene que tener tres niveles, uno representando a la tierra, lo terrestre, otro representando a quien murió, sus gustos, lo que le gustaba hacer, sus logros, y un tercer nivel divino, ya celestial, donde se pone la cruz, donde se ponen veladoras y el incienso, todo esto. Pero, por ejemplo, en Oaxaca, el altar tiene cinco niveles, y en muchas regiones de Guerrero tienen tradiciones diferentes que lo van poniendo. Pero todos nos unen como mexicano el celebrar en familia, el haber tenido el amor a alguien y decir por medio de nuestras tradiciones que el amor le gana el dolor. La idea de mi tatarabuela era esa, que como eran muy pequeñitos, no se iban a acordar cómo llegar a sus casas. Por eso en casa decían, ah, vamos a ponerle un farol, ya que en esa época no había luz eléctrica, para que el bebé o el angelito se acuerde del camino, cómo llegar, vea la luz y pueda llegar a casa. A mis hijos, sí. Tengo dos hijos fallecidos, bebés, y a ellos se los dedico. Para ellos es la luz. Ay, porque es una tradición que tenemos en el alma, en el corazón, que compartimos con todos nuestros seres queridos, y al mismo tiempo hacemos llegarles eso a nuestros difuntos. Costumbres que pueden variar radicalmente, como es el caso del pueblo de Cucapá, en el noroeste de Sonora, donde una vez que el difunto es cremado, no se le vuelve a mencionar, porque consideran que ese ser querido pasó a un espacio del que no tiene que volver. Diferencia que se replica en las zonas urbanas. Sí, ahí está un poco más influenciado con el contacto que tienen con Estados Unidos, ahí sí se ve más claro cómo pesa más, por ejemplo, esta idea de tener un Halloween, y a lo mejor no es tanto la expresión del Día de Muertos colorido y florido, como tenemos acá en el centro y en otras zonas. Ahí sí es un poco más el contacto, se nota más el contacto con el extranjero, con Estados Unidos, y cómo no es tan festivo, tan colorido como acá, en algunas otras zonas, donde sí la presencia indígena tiene mucha fuerza en ese sentido. Y allá, pues la verdad es que sí está más mezclado con el Halloween. ¡Gracias! 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 Tenemos como una idea muy cristiana y católica del Día de Muertos, donde la Iglesia como quien puso, digamos, el Día de Todos los Santos, y en el caso de Oaxaca, por ejemplo, pues coexiste también ahí la cultura indígena, ¿no?, a través de esta tradición, y que no está precisamente tan enmarcada con la idea católica, entonces como que conviven en ese caso, ¿no? Hay otros lugares donde incluso sacan a los cuerpos para estar con ellos y celebrar con ellos, y tomarse fotos con ellos, y es como revivir, digamos, momentos con los muertos. Variando a las costumbres de cada época, generando así una festividad con rasgos singulares y que se manifiestan de distintas formas. Desde hace ya mucho tiempo, la relación que tenemos con la muerte ha ido cambiando, sobre todo por las épocas históricas en las que hemos vivido. Desde el mundo prehispánico, que había deidades de la muerte muy evidentes en todas las zonas donde hubo civilización de las civilizaciones antiguas, tenían sus propias deidades de la muerte, la más ejemplar y la que incluso pueden ver en el Museo Templo Mayor, son la de Miquel Anteputli, Miquel Antecigua, pero también estas deidades con el tiempo y con la llegada del mundo poshispánico, pues se transformaron en otras cosas, la idea de la muerte también se transformó. Aunque la muerte es un lenguaje o un hecho universal que nos atañe a todos los seres humanos, cada sociedad la concibe de manera distinta. La tradición del Día de Muertos es una fascinación para extranjeros que llegan y ven todo lo que hacemos, desde tener calaveras y azúcar, toda esta festividad Día de Muertos, los desfiles de Catrinas, y todo lo que el Estado impulsa para tener, digamos, de alguna manera una identidad y que esta festividad es un pretexto para ir reforzando esa identidad nacional como a través de esta festividad. La tradición del Día de Muertos es una tradición muy buena, porque algunas personas que están muertos, se recuerdan de la manera más triste, de que están muertos y todo lo que está malo porque están muertos, y se recuerdan de que están muertos porque están muertos, y se celebran su vida, incluso si se terminan, es increíble. Lo que me encanta aquí es que es una otra imagen de la muerte. En vez de ser triste, la gente hace la fiesta para que lo que he entendido, que los fallecidos pueden ver que la vida continúa. Y eso es para una persona que conoce solo la muerte triste, es un encanto. Soy de la Ciudad de México, pero tengo más de 40 viviendas allá, y me encanta venir, es la primera vez que vengo y no hay como México. En Chicago, en Estados Unidos, es más de Halloween. Es totalmente diferente, la verdad que esto se lo lleva. Pero hay otro elemento básico en la festividad, la geografía y el ciclo agrícola en el hemisferio norte donde es otoño. Razón por la que Halloween, fiesta celta en que los clanes celebran la víspera de todos los muertos, la noche del 31 de octubre, coincide con el Día de Muertos, siendo el otoño una muerte simbólica de la Tierra. Es decir, la Tierra va a iniciar un proceso en el cual va a perder su fertilidad. El Día de Muertos El Día de Muertos Por lo que contrario a la idea que solemos tener, lo que vivimos el 1 y 2 de noviembre es la culminación de una festividad. El Día de Muertos Octavio Paz Octavio Paz escribió en el laberinto de la soledad que mientras para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. Los mexicanos, en cambio, la frecuentamos, nos burlamos, la acariciamos, dormimos con ella, la festejamos. ¿Pero esto es cierto o es más mito que verdad? ¿Los mexicanos nos reímos de la muerte? ¿Qué relación tenemos con la muerte? ¿Por qué tenemos una extraña fascinación? No es que nos burlamos ni nos reamos de la muerte, sino que, bueno, sí, pero al mismo tiempo es como aceptar, aceptar el hecho de un suceso universal, que nosotros no lo tomamos con picardía, no lo tomamos muy coloridamente, pero que en general en el mundo la muerte es un fenómeno universal, pues las diferentes culturas lo toman como desde diferentes aspectos. Tenemos una dualidad con respecto a la muerte. La hacemos pan de dulce y la sopeamos con chocolate. Hacemos un poema y una calaverita. Le regalamos a los niños una calavera de azúcar con su nombre, todo en un intento desesperado por controlarla. Estamos muy de acuerdo con la muerte, la de la lotería, pero no la muerte que llega y toca la puerta de tu casa. A esa le tenemos miedo y respeto. Con lo que no estamos de acuerdo es hablar con la muerte que tiene un nombre y un apellido que ya toca a mi familia. Ahí es donde siempre evadimos de cuando la mamá dice, mi hijito, ahora que yo muera. No, mamá, no digas eso. No digas eso. No me digas eso. Ya duérmete. No hables de eso. Cuando el señor dice, voy a ser mi testamento. Papá, por Dios, eso no te va a pasar. Tú no te vas a morir nunca. Esa es la negación. Porque el humor es una de las herramientas que el ser humano tiene para manejar aquello que le da miedo. Entonces el mexicano usa mucho el humor para evadir. En el caso de nosotros pues hacemos todo un alarde de figuras, de colores, de productos. Y bueno, no se diga todo el comercio que hay alrededor de esta festividad que también es muy interesante. Y además cómo se va cruzando hoy el mundo global y que no nada más, por ejemplo, coexisten otras festividades como por ejemplo el Halloween, que antes se tenía la idea de que era como en esta idea del nacionalismo mexicano de pues acepte que nosotros no podíamos aceptar otras costumbres de otros países, por ejemplo, de los gringos. Y pues se tenía esa idea de que pues a lo mejor el Halloween podía suplantar al día de muertos. Pero en realidad no es así. En realidad pasa todo lo contrario. Sin embargo, en el día a día tenemos otra relación con la muerte. Pero no somos un pueblo didáctico con respecto a la muerte. Es decir, no nos sentamos con los niños a hablarles de que la muerte existe, de que un día alguien va a morir. Creemos que son demasiado pequeños, que hay que sobreprotegerlos. Evadimos el tema. Mandamos a los niños con alguien de la familia del otro lado, o sea, del papá, si se murió alguien del lado de la mamá, para que lo cuide. No los queremos llevar al panteón. Nos parece horrible llevarlos a un velorio. Y no hablamos de esto. Creo que los padres de familia no están cómodos hablando del tema de la muerte con los hijos. Y los adultos tampoco sabemos hablar de esto. La tanatología trata de ponerlo en la conversación. Con el paso del tiempo, México ha coexistido con celebraciones como el Halloween. No podemos ser tan esencialistas de que solo se haga la tradición aquí en México, cuando en realidad son las redes sociales y todo el mundo está conectado. Lo interesante es cómo coexisten, cómo al mismo tiempo tú puedes entender un Halloween, pero también tener tu altar de muertos si no es contradictorio. Esa idea más bien ya es una idea pasada de querer decir que hay tradiciones que se comen a otras. En realidad no es que se hacen hibridaciones de las culturas y que en ese sentido pues coexisten. Hoy es muy claro que esta tradición no solo es por la persona que lo transmite, sino también por todas las dinámicas sociales que hay atrás, como por ejemplo la venta de productos. También esta idea de exportarlo, por ejemplo, como un producto cultural o también un producto turístico pues ha permitido que muchas gentes innoven cosas, ¿no? A cada rato. Y en cada región pues le dan su propia esencia y yo creo que eso ha sido y seguirá siendo por un rato. Es un momento de unión, es un momento donde todos nos sentimos identificados como mexicanos. Tú sales al extranjero y algo de lo que tú puedes presumir es pues esta tradición, ¿no? Incluso todo lo que hay alrededor, desde el pan, las flores y tú puedes explicar esta… Si por ejemplo llega un extranjero y este día lo ve, es la idea que se lleva de México, ¿no? Entonces es una manera de vivir el país en otras latitudes también, ¿no? Me gusta, como siempre, fomentar la parte tradicional de… Por ejemplo, el traje. El traje de las mujeres es bien importante para nosotros dentro de la comunidad. Todas las flores, las flores en la cabeza, la gente de San Juan, de Chumasquín, sabe que es importante esas flores, el tocado con las flores. El hecho de que la gente tenga como una introducción de mi comunidad y de las comunidades de los pueblos originarios aquí en Francia, pues parece bien bonito, ¿no? Pero esta festividad no solo es significativa desde un punto de vista espiritual y cultural, sino que también tiene un impacto económico considerable. En el sistema en el que vivimos, económico, pues todo lo vuelve producto, hasta las tradiciones, ¿no? Entonces hay gente, sobre todo en el sector turístico, que ha sabido explotar esto como un producto, por ejemplo, una experiencia de hacer Airbnb, que te ponen todo como se vive el altar, ¿no? O estos tours que… Yo ya tuve, hice una vez un ejercicio etnográfico de a ver cómo se vive desde el extranjero, hacer toda esta actividad turística del día de muertos. Y pues la verdad es que sí, uno que la vive aquí todos los años desde que es niño, pues ve lo que le ofrecen a los turistas y se queda así como que bueno. Durante los últimos años, diversas marcas han aprovechado la fecha para capitalizarla, desarrollando productos y campañas especiales para conectar con los consumidores. Pues es que ahora sí que va a depender mucho del discurso que tengan armado, de los conocimientos que tengan las personas que hagamos tours. Y también, bueno, pues también es un… Pensar que pues el turista viene por un rato y lo único que vive es una experiencia inmediata. Y pues lo que tratan de hacer esta gente que produce estos productos, pues es darle una esencia de lo que ellos consideran es la tradición del día de muertos. Pero no todo es negativo. La cultura alrededor del día de muertos potencia la economía y maximiza la actividad comercial, disparando las ventas en estos días. Esta tradición, y por algo mismo, es una tradición muy importante en nuestro país y que no se puede dejar de lado y que no se va a olvidar tan fácil. Porque a pesar, te digo, de que ya pasó por esta globalización, lo que lo ha mantenido muy fuerte es que se exporta, digamos. Somos exportadores de una tradición a otros lados y eso es lo más interesante y rico, que nosotros exportamos tradiciones también, no solamente las importamos. Retomando a Octavio Paz, el culto a la vida es también culto a la muerte, por lo que Día de Muertos es una tradición viva que se abre paso entre las nuevas generaciones, dándoles la oportunidad de estar orgullosos de su cultura, pero también de plantearse cómo convivir con la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!